Muy, muy buenos días en este miércoles, digo, viernes, hoy estoy dormida. Hoy amanecí la Asia de un lado y China del otro. Así me voy al trabajo. No, lo que pasa es que hoy tengo una celebración, se puede decir, un convivio o algo así, del día de la mujer en mi trabajo. Ya sé que pasó hace como una semana casi, pero apenas nos van a festejar. Y es que el viernes pasado pues no hubo chanza y lo movieron para web. Entonces me voy a ir la Asia porque hace mucho que no planche el cabello. Yo siento que hace como, ¿cuánto sería? Dos semanas creo, que no me lo plancho. Y este, ya quiero cortármelo. Ya lo tengo bien largo. Bueno, comparación de como lo tenía cuando me lo pinté, lo tenía más corto. Pero ya lo tengo bien largo, se me hace, ahorita que me lo veo planchado. Pero todavía lo quiero más, obviamente. No me lo voy a cortar mucho. Solo quiero despuntármelo porque ya me veo las puntas medio maltratadillas. Así se ve. Y hoy se fue Paco con un licuado de papaya en la panza. Así se lo hice. Nada más le eché agua, miel y papaya. Y unos hielitos. Y no se lo acabó, entonces me lo voy a tener que acabar yo. Porque me dijo que ya era tarde y que ya no se alcanzaba a terminar. Y no se lo quiso llevar. Entonces dije, bueno pues, yo lo tomo. Y ya, lo dejo aquí. Ay no, este día no me dormí porque dije, oh, si quiero arreglarme el cabello, tengo que quedarme despierta. Y sí, qué bueno que lo hice porque ya son las 6, 17 y ya llevo la mitad. Llevo 17 minutos haciéndolo, entonces voy por buen camino. Vamos llegando. Bueno, Paco ya había llegado hace ratito pero no había grabado. Y tuvimos que llegar a comprar pizza porque yo tuve pues el evento, ya saben, el Día de la Mujer. Aquí a la otra espinada. Se estaba haciendo viento. Y pues comí ahí en el evento, entonces compramos pizza para Paco y para Larisa. Siento mucha culpa, no fui al gimnasio tragando esto. Yo no siento culpa. No fue al gimnasio pero vi en que está atrancada la pizza. Estaba lleno, el pan de nariz, un chorro de calor y estaba llenísimo. Y yo, ay no me va a bajar y luego sobre todo pueden caminar mucho y ya no. No, no, no. ¿Para eso no piste? Sí, está bien lleno, estaba cerca de que pasé y me dije, ahí está bien, le voy a dejar de ir a acercar. Tengo saludos, como de costumbre. No me dejan pasar, tienen saludos, pero bueno. Bueno, Axel Velázquez, saludotes, hola. A Eduardo Atondo y Brian Alonso, ese vato es bien famoso. Es cierto. Hola, saludos. Muchas gracias por vernos, eh. Y qué bueno que ya somos 835 vatos, guapitos locos, qué chula. ¿835? Ya brincamos de la noche a la noche a la noche. Muchas gracias. Ya tenemos que hacer el reto, pero no sé cuál. Permiso. El reto de la pizza. ¿Cuántas pizzas te puedes comer? No lo preguntes. Ya sé, no es cierto, no, eso no. No, no sé, voy a ponerme a investigar ahorita que voy a tener libre de la tarde. ¿Qué retos son los que están ahorita como de moda? ¿Cuántas hamburguesas te puedo comer? No, no. Bien, ser, no. Me muerto lo que ha pasado. Y todo lo que ha pasado. Me muerto lo que ha pasado. Bueno, aprovecho. Listo. Ya voy a grabar el audio para mi video. Ya es de noche y Paco también ya llegó. Entonces voy a grabar el audio antes de las... Antes de las 10, porque tiene que estar el video antes de las 10, porque tal vez vamos a ir al cine. Entonces quiero tenerlo listo y voy a encerrar aquí en el cuarto, porque hay eco afuera y aparte están Paco de la Arisa platicando, entonces... Y la tele, entonces no quiero que se escuche. Bueno, voy a grabar, ahora sí. Venimos llegando del cine y... Oh, ya. Estuvo bonita la película. La verdad me gustó más la historia, está como más real, obviamente, que la caricatura. Y me gustó. Aunque la actriz, tengo que decirlo... No te voy a convencer. Como que había partes en que sí se me hacía bonita y otras como que rara se ve. Pero no sé. Está bien, me gustó como actuó. La verdad, actúa bien, ¿verdad? Sí, la verdad. No sé ni quién es, pero... Como que siento que esa actriz se sacaron de la manga, porque siento que a lo mejor se ve en la película, pero ahora le dieron mucho realce en la película de Cenicienta. Pero está en mitad palomera. O sea, no es como que la gran película de Disney, pero está... Ajá, no es como Frozen o algo así, pero está bien, está bien para que le vean un domingo o viernes por la noche como nosotros. Y fuimos al 7-Eleven porque el Oxfam ya estaba cerrado y compramos unas... No sabrían el Oxfam ahorita, Paco y yo, vamos a hacer un brindis porque ya se vamos 800. Bueno, hace un tiempo. Más de 800 ya, gracias a Dios, más de 800. Salud. Salud. No te ves, ahí está. Por los 800, hermano. Sí, no había leche de la cosada, entonces tuvimos que comprar estos. Que de hecho... Si escuchan de repente un gas sonoro es porque se nos escapa uno por la leche. No, no, pero esta no hace... Creo que también no es de la cosada tampoco, pero no importa. El sabor vale la pena porque se ha hecho comida. Y obviamente no pueden faltar los cuernitos Tía Rosa que le encantan a Paco. No sé por qué. Y yo también traje porque iba a agarrar conchas, pero como que las vi y no me funcionan mucho, entonces hay que agarrar cuernitos también. 2 para él y 1 para mí, un paquete, perdón, hermano, no hay nada que decirlo. Ya me anda quemando, tiene que quemar la grana. Ya saben que yo no me voy a comer tantos cuernos, hermano, 2 paquetes de cuernos en serio. Pues he dicho que era uno para Dari, no es cierto, y para el que no intentan más. A ver, pues agárralos. Ahorita vamos a brindar con el popote y el chocomito. No, hay que hacer cosa elegante y fina, hay que abrir los paquetes, solo un vaso. Lista, ya lo sirví en vasos porque... Pero sí es una racista, había agarrado unos blancos y me quitó los blancos y me dejó dos negros, se pasó delante porque están más quemados. Están doraditos, no están quemados. Ya se pasó delante, una racista está con los cuernitos. Ay amor, salud. Cheers. Salud. 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 Ahí uno se la viene legate, ¿no? Sí, es que tomaron. Espérate, yo lo tomo así, yo lo mal hechado. Ese es mi truco para comer yo, tu cuernos. Yo agarro, así, le agarro y le sopeo. Así. Al quede bien empapado, ahora sí, para adentro. Y ya son exactamente ahorita las 1.48 y llegamos a ver la película. Como saben cenamos rápido y obviamente ya es a dormir. La bebé ya tiene diseñito. Ya estoy en el video. Ya estoy en el video. Sorry por tardar. La verdad es que en función de trabajo y escuela no pudimos... Traté de editar ayer, pero Rosy no tuvo tiempo de agregar el audio. Entonces ella estaba batallando, pero ya. Ya quedó. Y los vlogs mañana voy a subir los dos. El de hoy y el de ayer. Y pues para que vaya mandando sus comentarios. Más que nada saber qué quieren que hagamos de reto. Porque eso nos tiene intrigados. Ya es hora de ese reto y no sabemos qué será bueno. Si nos tienen ideas, alguna cosa quisieran que hiciéramos. Lo tomamos en cuenta y como no. Veamos si hay la manera de hacerlo. Pero por lo pronto hay que dormir. Ya es casi 2 de la mañana. Y eso siempre pasa cuando tenemos viernes. Los viernes siempre pasa si vemos bien tarde. Más de normal. Más con los puentes. Hasta mañana. Nos vemos. Fíjense y que tengan un buen fin de semana. Bye. Chau. Chau.